Una experiencia muy bonita porque pues la verdad nunca había viajado en avión y excelente me parece espectacular este viaje y pues la estoy pasando bien. Una alegría muy inmensa porque veo todo el panorama de la ciudad de Bogotá, súper contenta de tener el privilegio de conocer como lo dije en un principio. Nunca llegamos a pensar que íbamos a llegar tan lejos, que nos iban a ofrecer tan excelente oportunidad de conocer museos como lo es el Museo de la Policía y el Museo de Oro. Maravilloso todo, el vuelo, el paisaje, todo. Pues muy alegre, muy emocionada. Estamos conociendo cómo funciona el Palacio de Nariño, los museos, cómo ha sido la historia, la trascendencia del Poder Ejecutivo. Nos sentimos muy agradecidos con el Ministerio de Defensa porque nos ha dado una oportunidad que jamás pensamos que no la haría. no sólo nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, sino las Fuerzas Armadas, también nos sirven mucho de apoyo en cuanto a nuestros estudios, nuestras libertades. Es como un estímulo para que ellos puedan seguir estudiando y mejorar sus procesos de formación. Una experiencia muy bonita, inolvidable, y agradecerle a todas las personas que nos tuvieron en cuenta. Les agradecemos de todo corazón porque en realidad nunca pensamos tener una oportunidad tan maravillosa. Bueno, mis muchachos, ellos ahí, una de las cosas que más han aprendido, que nada es imposible en la vida, que querer es poder. Y lo más importante es que ellos, hay muchos de ellos que de pronto no tenían una concepción clara realmente lo que era el quehacer militar o el quehacer de la policía. Y aquí ellos han aclarado muchas dudas que la policía y el ejército no es sólo combate, sino que también es trabajo social y solidario con la comunidad general. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.